Somos el Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Te esperamos junto a toda tu familia en nuestras reuniones. Miércoles, reunión de enseñanza bíblica 7 de la noche. Viernes, reunión de oración 7 de la noche. Domingo de celebración familiar, 11 de la mañana. Segundo domingo del mes, ayuno congregacional y Santa Cena. Para comunicarte con nosotros y recibir más información, llámanos a nuestra línea amiga 307-98-79-77. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Visítanos en www.veracabogotá.com Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Honramos a Dios, la familia y la iglesia. Bienvenidos, iglesia, en esta mañana. Buenos días para todos, para quienes están aquí con nosotros, amigo, y los que están a través de la transmisión. Este es un día maravilloso porque es el día que Dios ha hecho para que lo adoremos, para que lo glorifiquemos, para que lo exaltemos. Además que aquí en nuestro país estamos en votaciones y creemos que la presencia de Dios va a estar en medio de todas estas cosas y circunstancias que sucedan en nuestro país hoy. Por eso vamos a adorarlo, vamos a concentrarnos en darle a quien se merece todo el honor y la gloria. Y les invito para que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 1. Vamos a leer los primeros 5 versículos y como siempre les recomiendo lean ustedes el resto. Ya que es un capítulo espectacular como todo lo de la palabra de Dios es hermoso. Amén. Juan capítulo 1 versículo 1 al 5 dice la palabra del Señor. Voy a esperar un poquito porque aquí todavía no han encontrado. Pero vamos a leer lo que dice la escritura acerca de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice el Señor con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagar. Amén. Ya que la Biblia dice que nosotros también somos luz. La oscuridad nunca podrá apagar nuestras vidas. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a glorificar a este verbo que se hizo carne. En la versión Reina Valera habla de que es el verbo. Que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y habla es la palabra que es lo mismo. ¿A quién se refiere? A nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al que hemos venido hoy a adorar, al que hemos venido hoy a glorificar y al que le debemos la vida y nuestra salvación. Por eso voy a invitarles para que estén bien concentraditos adorando a nuestro Dios y metidos en lo que vamos a hacer hoy para que Él se lleve todo el honor y toda la gloria. Señor, en esta mañana venimos delante de tu preciosa presencia, Señor. Gracias por recordarnos que desde el principio, Señor, tú estabas ahí, Señor. Tú creaste los cielos, creaste la tierra y todo lo que en ellos hay, como dice tu palabra, porque Jesús es la palabra. Tú hablabas y Jesús ejecutaba la orden. Gracias, Señor, porque no existe nada sin la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas y por eso para Él sea toda la gloria hoy. Venimos delante de ti, Señor, a darte gracias. Gracias por la salvación de nuestras almas. Gracias por el privilegio y la gracia que nos has dado de poder adorarte, glorificarte y exaltarte. Gracias por nuestro país, Colombia, que hoy, Señor, está decidiendo, Dios de los cielos, algo muy importante. Pero no dudamos jamás, en ningún instante, que tú estás ahí en el asunto, que tú eres quien dirige todas las cosas en esta nación, porque todo pertenece a ti, viene de ti y vuelve a ti, Señor. Hoy te queremos honrar, hoy queremos glorificarte y confiar solo en ti, Señor. Solo saber que tú estás aquí y que tu nombre es sobre todo nombre, Señor. Por eso recibe la gloria, recibe la honra, recibe la adoración en esta mañana, Señor. Tú eres digno de ser glorificado. Hermoso es tu nombre, Señor. Glorioso es tu nombre, Padre Celestial. Delante de ti estamos en esta mañana. Qué dulce es tu presencia, Señor. Qué hermosa es tu presencia. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El miserio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es tu nombre, cuán hermoso es tu nombre, el nombre de Jesús. Mire, cuán hermoso es tu nombre, nada se iguala a Él. Cuán hermoso es tu nombre, no hay otro nombre. Así es, cuán hermoso es tu nombre, Señor. Dejaste el cielo por salvarme. Amén. Me viniste a rescatar. Me viniste a rescatar. Mi transmisión, tu perdón, nace. Nada nos separará. Majestoso es tu nombre, majestoso es tu nombre, majestoso es tu nombre. El nombre de Jesús vive. Majestoso es tu nombre, nada se iguala a Él. Majestoso es tu nombre, majestoso es tu nombre, majestoso es tu nombre. No hay otro nombre, Señor. No hay otro nombre bajo el cielo dado a nosotros en quien nosotros podamos confiar más que en el nombre de Jesús. No ponemos nuestra confianza en ningún ser humano, Señor, porque tu brazo poderoso se ha extendido sobre esta nación para librarla y para levantarla y le agradecemos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a nosotros en quien nosotros podamos confiar más que en el nombre de Jesús. La tumba vacía ahora está El cielo se aclara Tu gloria ha brotado Resucitaste en majestad Inigualable, incomparable Hoy y por siempre reinará Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Tuyo es el poder y la autoridad Poderosos nombres Poderosos nombres El nombre de Jesús Pide Poderosos nombres Incomparable, ser Poderosos nombres No hay otro nombre Inigualable, incomparable Inigualable Inigualable, imposiente reinará Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Tuyo es el poder y la autoridad Poderosos nombres Poderosos nombres Poderosos nombres El nombre de Jesús Jesús Miren Poderosos nombres No hay otro nombre No hay otro nombre Poderosos nombres Poderosos nombres Poderosos nombres Por eso engrandecemos Por eso proclamamos Poderosos nombres Poderosos nombres Poderosos nombres Poderosos nombres Poderosos nombres Poderosos nombres No hay otro nombre Poderosos nombres Poderosos nombres Poderosos nombres Nada nos separará Majestuoso su nombre Majestuoso su nombre El nombre de Jesús vive Majestuoso su nombre Nada se iguala a Él Majestuoso su nombre No hay otro nombre Majestuoso su nombre No hay otro nombre Majestuoso su nombre Hoy podemos confiar, alcanzar y esperar que todo lo mejor viene de Él para nosotros Te adoramos Señor Gracias por salvarme Dejaste tu propio gloria, tu bendiga no te da tu vida Hoy te adoramos con todos nuestros corazones Qué lindo eres que sea No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Jesús La muerte vencíse El velo partíse La tumba vacía ahora está El cielo se clara, tu gloria brotada, resucitaste en majestad Inigualdad, inigualdad, incomparable Hoy y por siempre Hoy y por siempre reinará Tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo es poder y autoridad Poderoso su nombre Poderoso su nombre El nombre de Jesús vive Poderoso su nombre Incomparable ser Poderoso su nombre No hay otro nombre Inigualdad, inigualdad, incomparable Hoy y por siempre reinará Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo es poder y autoridad Poderoso su nombre Poderoso su nombre Poderoso su nombre El nombre de Jesús vive Poderoso su nombre Incomparable ser Poderoso su nombre No hay otro nombre Poderoso su nombre No hay otro nombre No hay otro nombre Poderoso su nombre Concapamos Señor Poderoso su nombre Poderoso su nombre Todo su nombre Todo su nombre Tú estás aquí Señor Tu espíritu está aquí La atmósfera cambiando está Tu espíritu está aquí Es evidente tu mover Tu espíritu está aquí Llena este lugar Derramando tu amor Tu amor me envuelve He venido por ti A tus brazos de amor Tu amor me envuelve Envuelve la nación Envuelve la iglesia La atmósfera cambiando está Tu espíritu está aquí Tu espíritu está aquí La atmósfera cambiando está Tu espíritu está aquí Es evidente tu mover Tu espíritu está aquí Llena este lugar Llena este lugar Llena este lugar Llena este lugar Derramando tu amor Tu amor Me envuelve Me envuelve Tu espíritu está aquí Llena este lugar Tu espíritu está aquí Tu espíritu está aquí Tu voluntad Tu voluntad Tu estás en tu espíritu está aquí Tu espíritu está aquí Tu Espíritu está aquí Milagros pueden suceder Tu Espíritu está aquí Es evidente tu mover Tu Espíritu está aquí Señor necesitamos de ti esta mañana Nuestras manos se levantan para suplicarte milagros hoy Solo en ti confiamos Solo en ti nos apoyamos Solo en ti esperamos Señor Es evidente que tu poder está en este lugar En esta nación Es evidente que tu mirada hoy está puesta sobre nosotros Señor Porque tú sabes todo lo que necesitamos de ti Te adoramos en esta mañana Te damos toda la gloria Señor Y gracias Porque solo tú puedes cambiar la atmósfera a nuestro alrededor Solo tú puedes hacer hoy De esta nación una nueva nación Solo tú lo puedes hacer De nuestras vidas nuevas vidas De nuestras familias nuevas familias Gracias por hacer de nosotros nuevas personas Nuevos hijitos tuyos Señor Muchas gracias te damos en esta mañana Estamos acudiendo a ti Señor Porque no confiamos en nadie más Sino en ti Señor Porque es tu palabra la que nos da la seguridad Y la certeza de que cuando esperamos en ti Todas las cosas nos ayudan a bien Señor A los que tú amas Dice tu palabra Señor Por eso en el Salmo capítulo 107 Verso 19 al 20 Hay una preciosa promesa Donde dice la escritura Socorro Señor Clamaron en medio de su dificultad Y Él los salvó de su aflicción Envió su palabra Y los sanó Los arrebató de las puertas de la muerte ¿Cuántas personas hoy Están en este momento ahí A las puertas de la muerte En hospitales En sus propias casas Y tal vez no solamente es una muerte física Tal vez es una muerte espiritual también Y están ahí batallando Entre si sigo a Dios No sigo a Dios ¿Qué hago? Están indecisas Hoy hay mucha indecisión Iglesia No vamos a creer que en esta mañana El Espíritu Santo Nos va a ayudar Y si Dios Que es el Dios que estamos adorando Que fue el mismo Que abrió el Mar Rojo Para que su pueblo pudiera pasar Que fue el mismo Que multiplicó los panes y los peces Para que más de 5 mil personas Pudieran comer de las manos De la lonchera de un niño Que eran 5 panes y 3 peces Iglesia Es el mismo Dios Que está esta mañana aquí Y Él lo hizo en esa época Lo hará hoy otra vez Amén Ustedes lo pueden creer Va a sanar Va a liberar Va a transformar Va a cambiar Si tú y yo en fe Le clamamos Le suplicamos Le rogamos esta mañana Señor Aquí dice la escritura Socorro Señor Hoy tenemos que decir Lo mismo Iglesia Señor por favor Dice Clamaron en medio De su dificultad No sé cuál es tu dificultad Cuál es tu dificultad Pero yo si te aconsejo Que esta mañana Aproveches este tiempo Y levantes tu voz Y clames en medio De tu necesidad Porque dice la escritura Y Él lo salvó De su aflicción Envió su palabra Y lo sanó Y los arrebató De las puertas De la muerte No sé cómo estés hoy Pero lo que sí te digo Es pon tu confianza En Dios No confíes en ningún hombre Confiamos en el Señor No importa si tus ojos físicos No lo pueden ver Pero tu corazón Lo puede sentir Tu espíritu sabe Que Él está ahí Señor sabemos Que estás esta mañana En este lugar Por eso creemos En lo que dice Señor tu palabra Y sabemos Que lo vas a volver A hacer otra vez Señor Te adoramos Jesús Poderoso es nuestro Dios Vamos a adorar A Jesús Iglesia Que tu corazón Confíe cada día Más en Él Menos en las circunstancias Y más en el Dios Todopoderoso Muros rodeando estoy Amén Señor Gracias Pensé que caería Nunca nos has fallado Señor Mas nunca me has fallado Dios Esa es la confianza Iglesia Él nunca nos ha fallado Y no nos va a fallar La esfera terminará Así es Señor Te adoramos Sé que has vencido Ya Qué hermoso Nunca me has fallado Dios Vamos a confiar en Ti Señor Vamos a esperar En Ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En Tus manos estaré Siempre has sido fiel Te adoramos De hecho estamos aquí Por su silenidad Tú eres el Dios de la luz Toda la oscuridad Tu palabra se cumple Señor en nuestras vidas Mi corazón se alabará Cristo mi salvado Cúbreme con Tu amor Mi corazón te alabará Así que digamos en nuestro corazón Siempre te alabará En Ti confiaré Tú eres fiel Tú eres fiel Confiado andaré En Tus manos estaré Siempre has sido fiel Sí Señor Tú nunca nos vas a dejar solos Ni en vergüenza Señor Siempre oye Nosotros Damos un aero Señor Yo sé que Tú mueves Toda montaña Y lo que está Todo lo que se quiera levantar Para que Tu voluntad Se haga En esta iglesia Y en esta nación Tú quitas todo monte Tú enribas Con la muralla Tú liberas A Tu iglesia Y levantas A Tu pueblo Señor Y sanas A los enfermos Y libertas A los cautivos Con Tu palabra Sí Señor Puedes montañas Yo creo en Ti Te quemarás Otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en Ti Te quemarás Otra vez Yo sé que Tú Yo sé que Tú Puedes montañas Yo creo en Ti Eres el Dios de hoy Y te quemarás Otra vez Abriste el mar Así como lo hiciste Con el desierto Hazlo con Colombia Hazlo con la iglesia Yo sé que Tú Puedes montañas Yo sé que Tú Yo sé que Tú Lo harás Otra vez Abriste el mar En el desierto Yo sé que Tú Yo sé que Tú Se quemarás Se quemarás Otra vez Se quemarás Otra vez Aleluya Yo sé que Tú Es un tiempo de adoración Es un tiempo de bendición Es un tiempo de creer Iglesia Confía en Él En Ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En Tus manos estaré Eres fiel Siempre ha sido fiel En Ti confiaré En Ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En Tus manos estaré Siempre ha sido fiel Díselo en el corazón Señor Siempre ha sido fiel Nunca nos has dejado Señor Tu mano poderosa ha estado Sobre nuestras vidas Díselo con el corazón Y dale gracias Dale gracias por lo que Él ha hecho en tu vida En tu corazón Gracias por la sanidad Que acaba de hacer En tu cuerpo Los que están aquí Los que están en casa Dile Señor Muchas gracias Tu mano poderosa Ha sido sobre mi vida Yo lo creo Cuando clamo a Ti Socorro Señor Ayúdame Tú vienes Gracias Espíritu Santo Levanta una oración Diciéndole gracias Señor Por Tu amor Gracias por Tu poder Gracias porque creo En un Dios de milagros En un Dios que mueve Las montañas Él lo hace de nuevo Siempre que clamamos a Él Siempre que pedimos Que obre un milagro En nuestras vidas En nuestros corazones En cada familia Él lo hace Señor Padre muchas gracias Gracias porque tus milagros Son evidentes Y es evidente Tu poder En esta mañana En medio de la iglesia Dios mío Gracias por cada milagro Que ya estás haciendo Que ya has hecho Señor Oh maravilloso Gracias bendito Señor Tú eres fiel Gracias Señor Confiado andaré En Tus manos estaré Siempre has sido fiel Adoramos a Jesús Siempre has sido fiel Exaltamos a Dios Reino La noche acabará Tu palabra se cumplirá Tu palabra se cumplirá Mi corazón te alabará Cristo mi salvador Cúbreme con Tu amor Mi corazón te alabará Adoramos a Jesús En Ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En Tus manos estaré Eres fiel En Ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En Tus manos estaré En Tus manos estaré Siempre has sido fiel En Tus manos En Tus manos estaremos confiados En Tus manos Gracias Señor Mueve los pecados En tus manos Señor Oh gracias Señor Mueve en este país 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 Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto. Hoy lo estás haciendo en medio de nosotros Señor y por eso confiamos en ti Señor. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Gracias Señor. Porque cuando creo tú haces milagros Señor. Porque para el que cree todo, todo le es posible, dice tu palabra. Y tu palabra es poderosa, es la misma de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos Señor. Muchas gracias Señor por tu palabra, muchas gracias por poderte adorar Señor y sentir esa magnífica presencia en esta casa, en este lugar. Padre muchas gracias, te adoramos a ti, gracias por lo que ya has hecho Señor, gracias. Gracias por esos milagros poderosos, gracias por visitar cada familia, cada hogar, cada una de nuestras vidas Señor y sanar nuestro cuerpo. Muchas gracias Señor, muchas gracias Señor, toda la gloria, toda la honra es para ti, amado Señor y Salvador. Muchas gracias Jesús, muchas gracias Padre. Aleluya, gracias Señor. Oh Dios recibe toda la gloria Jesús, amén. Dómenle un aplauso a Jesús. Iglesia, Dios los bendiga a los que están conectados, bienvenidos en esta mañana. Escuchar la palabra de Dios, tomen su asiento ahí por favor. Y denle gracias a Dios porque ha sido un tiempo de adoración lindo, tiempo de adoración espectacular. Así yo lo creo, ¿ustedes lo creen también? ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios esta mañana? Qué bueno, yo también. Amén. Uno siente cuando el Señor se pasea, ¿cierto? Cuando el Espíritu de Dios se mueve en medio de la iglesia. Y uno dice, qué lindo, no quisiéramos salir, ¿cierto? De la presencia de Dios. Quisiéramos estar adorando y adorando y adorando a nuestro Dios todo, todo el tiempo. Amén. Así que te voy a invitar esta mañana a que tengas tus oídos bien abiertos. Pero también tengas tu corazón bien dispuesto, iglesia. Los que están en casa, los que se están comunicando ahí, los que se están conectando. Es el momento de escuchar la palabra de Dios. Y así como hemos venido orando y trayendo una palabra como hace ocho días. Vimos esa palabra preocupados por lo que viene o por lo que vendrá. Pues hoy quiero compartir con ustedes algo importante que tiene que ver con este día. Indudablemente. Porque este es un día de elecciones, ¿no? Todo Colombia está eligiendo. Y yo quiero que nosotros como hijos de Dios mantengamos una posición firme frente a estas elecciones. ¿De acuerdo? Yo no voy a venir hoy a hablar desde política, no soy político. Y no quiero darles un discurso y decirles al final, voten por mí. No voy a hacer eso esta mañana. Solo quiero compartir la palabra de Dios con ustedes. Y hablar de este tema que se llama el cristiano frente a las elecciones. ¿De acuerdo? El cristiano frente a las elecciones. Porque a veces muchos desconocen cosas. Y yo cuando vi esta palabra dije, ¡qué precioso Dios! Él siempre nos comporta con su palabra. Él siempre nos pone a que nos miremos como en un espejo. Para saber cuál es nuestra posición como hijos de Dios. Y como les dije antes, hoy es una fecha importante en nuestro país, ¿cierto? Quizás ustedes ya madrugaron a votar. Algunos de los que están en casa también lo hicieron. ¡Qué bueno! Debemos ejercer ese derecho. Y nosotros también ya lo hicimos muy temprano. Pero hoy en todo el país se está celebrando estas elecciones presidenciales. Y hoy, por medio de ese voto popular que todo el mundo está dando, se va a elegir a una persona. Se va a elegir a un gobernante que tiene que ver con nuestro país. ¿Cierto? Que va a gobernar nuestro país. En el Antiguo Testamento hay un versículo en la palabra donde habría alguna desesperación porque la gente no sabía qué hacer. Y todos decían, pero no tenemos un rey, no tenemos un gobernante que nos rija como las otras naciones. Y quiero recordar ese versículo que está en Jueces capítulo 21, el verso 25. Jueces 21 a 25 dice que en esos días Israel no tenía rey, que cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. En una de las traducciones nosotros que hemos visto y que tenemos también, dice que cada uno hacía lo que se le daba la gana. Así de sencillo. Y es que es cierto, cuando un país no tiene un gobernante o un presidente que rija a ese país, la gente hace lo que quiere. Y tal vez por eso la gente está pidiendo. Yo creo que todos también estamos pidiendo un cambio, estamos pidiendo algo. Y nos tocó hoy tomar una decisión firme. Por eso yo creo que la posición de cada creyente frente a las elecciones debe ser una. Pero debe ser una no conforme a lo que la gente dice, ¿cierto? O no conforme a lo que me dice la sociedad o me dice el mundo o me dice mi país. Sino una elección frente, o un cristiano frente a una elección como dice la palabra de Dios. Yo he venido predicándoles que tengamos fe y confianza y que no perdamos esa fe ni esa confianza en Dios. Que suceda lo que suceda, estaremos tranquilos. Creo que lo estábamos cantando, ¿verdad? Estaremos en paz. Estaremos tranquilos, confiando en Él. Y yo creo que hoy todo estaba coincidiendo en lo que estamos viendo hoy, ¿no? Y eso es muy lindo. Amén. Sea quien sea la persona que gane, hayamos votado o no por esa persona, será el presidente. No hay otra cosa que hacer. Será el presidente, es decir, será la autoridad. La autoridad y no solamente sobre una parte o unas partes del país, sino sobre todo el país. Y yo creo, iglesia, que nosotros como cristianos, hijos de Dios, tenemos que estar conscientes de eso. El presidente no va solamente a reinar sobre Bogotá, ¿cierto? No, es sobre todas las regiones del país, sobre todo nuestro país Colombia. Amén. Ahora, si nosotros miramos un poquito la palabra presidente, etimológicamente, Es una palabra que viene del griego, que significa sentarse al frente. Y esa palabra es presidiere, así se escribe, presidiere. Viene de ese griego, ¿no? Y significa la persona que se sienta al frente. En otras palabras, es decir, el presidente es esa persona que se pone al frente de una nación Y que es la máxima autoridad, ¿cuál es nuestra máxima autoridad como cristianos? Dios, ¿cierto? Dios es nuestra máxima autoridad. Ahora, la máxima autoridad que se va a elegir hoy va a regir toda una nación. Va a ser el presidente de una nación y en este caso de nuestra nación. Pero a nosotros, como cristianos, siempre se nos dice que la religión y la política no se mezclan. ¿Se han escuchado eso? Que no tienen nada que ver. Pero yo les digo algo y es que los cristianos no tienen que meterse en política. Eso es así. Pero sí tenemos que saber que aparte de ser cristianos somos ciudadanos de nuestro país. Y como ciudadanos tenemos un derecho, ¿cierto? Y un deber que tenemos que cumplir. Si no tuviéramos una constitución o una ley en Colombia, pues todos haríamos lo que quisiéramos. Y eso sería un caos. Mejor dicho, no existiría un país como este. Entonces debemos, como ciudadanos de nuestro país, queramos o no queramos, la política o el gobierno, la autoridad, las decisiones que ellos tienen o que ellos van a tomar también o que van a hacer cuando sean elegidos. Tiene que ver con nosotros. Y yo diría más aún en este tiempo, tiene que ver con la iglesia. Porque si bien es cierto la palabra de Dios que es la profecía más segura, nos dice que vendrá persecución para la iglesia. Y quizás si este es el tiempo para que la iglesia sea perseguida, pues aquí estamos. Diciéndole Señor, gracias. Todo el tiempo de esta semana la gente estaba muy nerviosa. Gente que entraba al negocio, a la papelería y gente que nos decía, yo me voy este fin de semana. Como es puente, entonces me voy para la finca porque no sé qué va a pasar en este país. No sé qué va a pasar en esta ciudad de Bogotá. Y todo el mundo nervioso y con miedo. Y yo les decía y les decía a la gente, sí, la gente piensa así porque no tienen a Dios. La gente piensa así porque claro, inclusive los creyentes también se ponen nerviosos y se ponen angustiados. Diciendo, ¿qué va a pasar? Ayer una señora me decía a mí, hay que, por eso yo hice este mercado, mire tan grande, y lo meto a mi nevera y lo meto a la cena porque no sabemos qué va a pasar. De pronto se va a acabar el alimento, algo va a suceder. Y yo les decía, mira, hay que confiar en Dios. Y Dios no nos va a dejar. Dios siempre va a dar su provisión a su pueblo y a su iglesia. Y cuando nosotros depositamos toda nuestra fe y toda nuestra confianza en Él, estamos seguros. Amén. Cierto que sí. Completamente seguros en Él. Y esa seguridad no nos la puede quitar nadie. Nadie. Tenemos que estar ahí diciendo, Señor, gracias. Estamos firmes sobre la roca. Pase lo que pase, venga lo que venga. Y por eso es muy importante que tengamos bien claro cuál debe ser nuestro papel. El papel como cristianos, el papel como hijos de Dios. En relación a lo que está pasando hoy. Que la gente está eligiendo. En relación con la autoridad de nuestro país. Porque vamos a colocar a una autoridad el pueblo. Amén. Por tu voto, por mi voto. Pero cuál es ese papel de nosotros los hijos de Dios. Bien, yo quiero compartir con ustedes cuatro cosas importantes. ¿De acuerdo? La número uno es tener una seguridad plena. Tener la seguridad. Como está aquí, mira. Tener la seguridad que Dios es quien establece presidentes y gobiernos. ¿Usted está convencido de eso? Que es Dios el que lo hace. Que no va a ser el hombre. ¿Saben yo? Muchos dirán, no, pero es que usted no conoce de política. Usted no sabe. La iglesia no sabe. El mundo no sabe. Pero yo sí sé lo que la palabra de Dios dice. Y yo creo que los cristianos estamos diciendo. Señor, muchas gracias. Muchas gracias porque yo no me dejo regir por otra ley que no sea la Biblia. Y yo creo que es interesante. Mira, la diapositiva que está ahí está bien buena. Muchas gracias por haberla hecho así. Ingeniosa. Pero mira, la Biblia es nuestro manual. ¿Sí o no? La Biblia es nuestra ley. La Biblia es nuestros mandamientos. Lo que nos rige. Y yo creo que nosotros debemos tener una completa seguridad que va a ser Dios quien establece la autoridad y quien establece el presidente. Así de sencillo. Sea quien sea. Quiero compartir también algo que está en uno de los libros. Pero quiero decir antes algo. Los presidentes son gobernantes de un país pero nuestro Dios es el gobernante del mundo. ¿Amén? ¿Escucharon lo que dije? Que los presidentes son gobernantes de un país pero nuestro Dios es el gobernante de todo el mundo. Y yo diría algo más. De todo el universo. ¿Cierto? Él tiene la última palabra en lo que le va a pasar a este mundo. En lo que le va a pasar a esta tierra. Y por eso quiero compartir esto que está en la palabra de Dios también. Daniel capítulo 2. Dos versículos importantes. Verso 20 y 21. ¿Sí? Dice la palabra en Daniel 2, 20, 21. Y dijo. Alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre. Porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Aleluya. Verso 21 dice. Él. Subraye eso. Dígale. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Que tremendo. Cuando yo encuentro la palabra esto yo digo. No. Yo ya estoy tranquilo. Estoy confiado en Él. Él va a ser lo que Él va a ser. Y yo debo estar en paz. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Diga conmigo. Él quita reyes y pone otros reyes. ¿Quién es el que lo hace? Dios. Él da sabiduría a los sabios. Y conocimiento a quienes. A los estudiosos. Amén. Él da sabiduría a los sabios. Conocimiento, ciencia a los que estudian. A los estudiosos. Por eso necesitamos estudiar la palabra. Por eso necesitamos conocerle más y más a Él. La persona que gane la presidencia. Sea cual fuere. Nosotros tenemos que confiar que ha sido la voluntad de Dios. ¿De acuerdo Iglesia? Que ha sido la voluntad de Dios. Que no es una casualidad. Que no es una cuestión de destino. Ah es que estaba destinado. Y muchos creen que ese es su destino ¿verdad? Muchos dicen no yo voy a ser el presidente porque ese es mi destino. Porque yo me preparé. Porque yo luché. Porque yo hice campaña. Porque yo tal y tal y tal y tal cosa. Pero la verdad es que si nosotros confiamos en Dios. Confiamos en lo que Él hace. No en lo que va a ser un ser humano. Yo no puedo confiar en un candidato. Yo no puedo ser cual fuere. Aún si es cristiano. No. Porque Dios es el único. Que va a ser su voluntad en este país. Amén. Va a ser su voluntad en esta nación. Y no es esa casualidad. Y no es cuestión de destino. Sino un plan. Y escúchenlo bien. Este es un plan perfectamente establecido por nuestro Señor. Y yo quiero que usted tenga esa plena identificación con la palabra. Esa plena confianza de lo que va a pasar en este día. Y aún en la tarde cuando sepamos todos estos resultados. Irá a ser la voluntad de nuestro Dios. Es el único que rige las naciones. Es lo único que decía. Como Daniel lo estaba diciendo aquí en el verso 21. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone reyes o pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios. Da conocimiento. Yo creo que es un Dios muy poderoso el que tenemos. Amén. Es un Dios maravilloso. Yo no tengo por qué estar preocupado ni por mi familia. Que va a pasar hambre o que va a pasar necesidad. No va a pasar. Créanme no va a pasar. Dios estará con nosotros. Todo el tiempo guardándonos y cuidándonos del mal. Entonces la palabra es muy clara iglesia. Y yo quiero que tú tomes esto para ti. Y digas Señor gracias. Yo estoy muy seguro de lo que está pasando. Yo quiero tener esa seguridad de que Dios es el que establece todas las cosas. Y no hay otro. Yo sé que nos preocupamos y pensamos y escuchamos tantas cosas. Pero tranquilos. Dios es el dueño de todas las cosas. Amén. Perfectamente está establecido que pase lo que pase. Va a ser la voluntad de nuestro Dios. ¿De acuerdo? Amén. Hasta ahí vamos bien. Miremos número dos también. Número dos tiene que ver con algo con nosotros. Si es nuestro deber como cristianos y como ciudadanos aún más. Es ser parte de sus propósitos. Es ser parte de sus propósitos emitiendo nuestro voto. ¿De acuerdo? Nuestro deber como cristianos, como ciudadanos de este país es ser parte. No es hacernos los que no está pasando nada. No. Es ser parte de los propósitos de Dios, de sus propósitos. Y haciendo lo que tenemos que hacer. Nuestro deber es votar. Hagámoslo. Hagámoslo. Simplemente así. ¿Y saben por qué? Porque Dios es quien da la autoridad de un gobierno. No es otra persona. No es otra comunidad. No es una clase de personas que se reúnen para decirlo. Porque si hay clases de personas que dicen. Queremos manejar el país como se nos antoja. Si votan por nosotros vamos a hacer esto. Y ahí es donde comienza la maldad del hombre. Es donde comienza la corrupción. De tratar de gobernar con su humanidad. Y de tratar de sacar provecho de un país o de una nación. Pero Dios realmente es quien da la autoridad de un gobierno. A quien Él quiere. A quien Él quiera. Así de sencillo. Y es por eso. Porque Él constituye presidente, gobernante. Y no lo constituye por lo más bonito que sea. O por lo más preparado que sea. Sino a quien Él decide darle esa responsabilidad. Él se la va a dar. Así es. Él se la va a dar. Sea o no creyente. Pero Él se la va a dar. Hay otro versículo ahí interesante. En el mismo libro de Daniel. Profeta Daniel. Capítulo 4 verso 17. Quiero que lo miremos por un momento. Dice la palabra. Pues esto es. Lo que decretaron los mensajeros. Es lo que ordenan los santos. Para que todos sepan. ¿Qué van a saber? Que el altísimo gobierno. Díganlo conmigo. Que el altísimo gobierna. Los reinos del mundo. Y los entrega a cualquiera que Él. Elija. Incluso a las personas más humildes. Entonces la decisión no es tuya ni mía. Nosotros ejercemos un deber. ¿Cierto? Y vamos y lo hacemos. Pero la decisión de quién es. De nuestro Padre Celestial. Él elige. Está muy claro en la palabra. Dice. Todos tienen que saber. Para que todos sepan que el altísimo. El Dios todopoderoso. Gobierna los reinos del mundo. No es más. Él. Es el único que los gobierna. Y que Él entrega a cualquiera que Él elija. Por eso yo pienso más en la elección de Dios. Que en la elección de nosotros. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y tiene sus razones. Tiene sus razones. Tiene su plan. Y saben. Dentro de ese plan estamos tú y yo. Dentro de ese plan está. La iglesia de hoy. Está. El país que tenemos. Está la comunidad en la que vivimos. Ahí está. Porque Él va a designar una persona. Que se va a sentar. En ese trono de autoridad. Sobre una nación. Lo único que nosotros como hijos de Dios. Tenemos que hacer. Es orar por Él. Orar para que sus pensamientos. Sean transformados. Sean cambiados. La oración del justo. Dice la palabra en Santiago. Puede mucho. Una oración dirigida al Rey de Reyes. Va a ser escuchada por un pueblo que se humilla. Y que dice Señor. Cambia la mente de este gobernante. Cambia la mente. De esas personas que tal vez. Llegan con unas cosas diferentes. De querer manejar el país como quieren. O de sacar provecho de nuestro país. Pero Dios. Puede escuchar la oración de una iglesia. Y transformar esas vidas. Si verdaderamente nosotros lo creemos. Amén. Algunos podrían pensar. Bueno. Entonces. ¿De qué sirve ir a votar? Si al final Dios es el que elige. ¿De qué sirve votar? Si al final Dios va a elegir. Pero miren. Escuchen esto. Ahí es donde radica nuestro papel. Como hijos de Dios. Como parte. De los planes de Dios. Pues no será el Señor el que hará presente. Él no va a venir presente para emitir su voto. Y dice. Mire yo voto por esto. Él no lo va a hacer. ¿Sabe por quién lo va a hacer? Por medio de nosotros. Los hijos de Dios es el que va a ser. Él lo va a hacer por medio de cada persona. Porque Él hace posible. Que se lleve a cabo su voluntad. Y no la de la gente. Entonces nos va a usar a nosotros. Y por eso el deber nuestro. Como cristianos. El deber como ciudadanos. Es ser parte. De esos planes de Dios. De esos propósitos de Dios. Haciendo lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Por eso yo dije. Señor. La iglesia tiene que entender esto. ¿Cuál es mi papel frente a esto? Frente a estas elecciones. Y yo creo que la palabra. Es la que nos está dando la respuesta. No es el pensamiento humano. No es el corazón de un hombre. Sino es el corazón de Dios. Es el corazón. De un ser poderoso. Que nos dice. Cómo ser guiados a hacerlo. Y yo imagino que los que ya votaron. Le pidieron a Dios. Hablo de los creyentes. Señor dirígeme. ¿Qué hacer? Y yo creo que. Ese es nuestro deber. Esperar esa respuesta de Dios. Pero también. Obedecer. Lo que Él nos dice. Que tenemos. Que hacer. Como cristianos. Iglesia. Como ciudadanos. Debemos votar. Tenemos el derecho a elegir. Pero. Con la plena confianza. Con la plena seguridad. Que quien sea elegido. Es por la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Yo quiero que se lo tengan. Muy presente iglesia. Porque. Muchos dirán. Pero yo voté por este. Y no salió. Y ahora. Esto se va a volver. Terrible. Y comenzamos nosotros mismos. A llenarnos de terror. De miedo. Y no va a ser así. ¿Sabe qué? Tenemos que decir. Gracias Señor. Esta fue tu voluntad. Y lo que. Nosotros debemos hacer. Como hijos de Dios. Es aceptar su voluntad. Y decir bien. Venga lo que venga. Estamos confiados en ti. Y eso. Es lo suficiente. Para nosotros. ¿De acuerdo? Ahí vamos bien. Bien. Número tres. Algo más que debemos hacer. Y es. Aceptar. Con mansedumbre. Número tres. Aceptar con mansedumbre. Y sabiduría. La decisión. La decisión. Del Señor. Aceptar. Con mansedumbre. La palabra mansedumbre. Quiere decir. Con amabilidad. Con bondad. Aceptar con bondad. Pero también. Con sabiduría. La decisión del Señor. Yo creo que. Los hijos de Dios hoy. Tenemos que aceptar siempre. La voluntad de Dios. Y hacerlo. No con arrogancia. No con prepotencia. No con orgullo. Sino con humildad. Sino con sabiduría. Porque lo que decida el Señor. Eso será lo que va a pasar. ¿De acuerdo? Lo que Él decida. Eso será lo que va a pasar. Por eso. Acepta con mansedumbre. Acepta con sabiduría. Esa voluntad. Esa decisión. De nuestro Dios. Poderoso. Porque Él es el que rige. Todas las cosas. ¿Verdad? Y mira. Ahí está diciendo. Sí. Listo. Acepto. Amén. Qué interesante. Es rendirnos a la voluntad del Señor. Debemos aceptar con mansedumbre. No con orgullo. No con prepotencia. Como les dije. No con una falsa humildad. Porque a veces. Muchos escudan bajo. Detrás de esa falsa humildad. Y no debe ser así. Yo creo que los hijos de Dios. Cuando rendimos nuestro corazón a Jesús. Dijimos. Sé tú el Señor de nuestras vidas o no. Dijimos. Ven y gobierna nuestro corazón. Y todo nuestro ser. Lo que pasa es que a veces nosotros. Nos olvidamos de esa declaración de fe. Y hacemos lo que queremos. Hacemos lo que queremos. Y creemos que eso es así. Pero cuando nos rendimos. Es rendirnos total. Señor. Lo que tú decidas. Vamos a mirar Romanos capítulo 13. Verso 1 y 2. Este libro de Romanos. También nos habla de autoridad. Nos habla de. De qué hacer como hijos de Dios. Frente. A las decisiones de un país. Frente a las decisiones. Y a las elecciones que estamos teniendo. Y mira lo que dice Romanos 13. Verso 1 y 2. Dice que toda persona. Debe someterse a las autoridades. De qué. De gobierno. Que en otras palabras. Sométase. En otras palabras. Acepte la voluntad del Señor. Dice. Toda persona. Debe someterse a las autoridades. De gobierno. Pues. Toda autoridad. Proviene de dónde. De Dios. Y los que ocupan puestos. Ya sea el presidente. O los senadores. O. Los. Los. Los alcaldes. Gobernadores. Ediles. Y bueno. Concejales. Dice que. Todos los que ocupan puestos de autoridad. Están allí por Dios. Están allí. Colocados por Dios. Verso 2. Dice. Por lo tanto. Cualquiera que se revele contra la autoridad. ¿Qué va a pasar? Léalo ahí por favor. Cualquiera que se revele contra la autoridad. Se revela contra lo que Dios. Ha instituido. ¿Y qué le va a pasar? Será castigado. O sea que las autoridades están por algo. En nuestra oración es que nosotros. Respetemos las autoridades. ¿Cierto? Las respaldemos también como ciudadanos. Y le digamos. Señor. Fueron puestas por ti. Aún todo servidor público. Sea creyente o no sea creyente. Está puesto por Dios. Así de simple. Si yo irrespeto una ley. Una autoridad. ¿Qué me merezco por hacerlo? Un castigo. ¿Cierto? Un castigo. Y lo que está diciendo. La palabra. Cualquiera que se revele. No se revela contra una autoridad. Normal. O humana. Sino que se revela contra el mismo Dios. Dios. ¿Quién fue? ¿Quién instituyó? Las autoridades. Y recibirá castigo. Dice la palabra. Así que. Iglesia. Estamos frente a cosas. No lo que dice el hombre. Sino frente a cosas que dice la palabra de Dios. Es muy claro ¿verdad? Por eso debemos confiar en lo que Dios ha decidido. Dile al que está al lado. Confía en lo que Dios decida. Confía en lo que Dios decida. Iglesia. Amén. Confiamos. En lo que Dios va a decidir. Lo que Dios decida o ha decidido. Lo va a hacer para bien de nosotros. ¿Saben? Aunque parezca. Que no fuera así. Dios tiene ya todo listo. Y siempre he creído. Que el control. Está en las manos de él. No hay más. Está en las manos del Señor. Aquí hay otros versículos más que quiero compartir. Romanos 13. Ahí mismo. Pero el verso 3 y 4. Los siguientes versículos dicen. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien. Sino a los que hacen lo que está mal. Para eso son las autoridades. Mira la palabra tan sencilla y tan directa. No hay nada que decir más acá. ¿Quién es? Perdón. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Es la pregunta ¿no? ¿Quieres vivir sin tener temor a la autoridad puesta por Dios? Pues mira lo que dice. Haz lo correcto. Haz lo correcto. Y ellas te honrarán. Cuando hacemos lo correcto. Ellas nos van a honrar. Créan. Haz lo correcto. Ellas te honrarán. Dice el verso 4. Las autoridades. Están al servicio de Dios. Para tu bien. ¿Al servicio de quién? Al servicio de Dios. Para tu bien. ¿Sí? Pero si estás haciendo algo malo. Tú lo sabes. Por supuesto que deberías tener miedo. Porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito. Escuchen bien eso. El propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. El propósito específico. La palabra es muy claro. Pórtate bien. Amén. O si no te mandamos a la gorgona. Quieren que quieren reabrir esa isla. Mandarlos allá. Es muy clara la palabra. Las autoridades no infunden temor a los que hacen lo bueno y lo correcto. Simplemente son los que hacen el mal. Y estamos viviendo en una sociedad disparada por el mal. En una sociedad terriblemente infundida con unos pensamientos, yo digo así, totalmente diabólicos. Porque la Biblia dice que el mentiroso Satanás vino a esta tierra para matar, para robar y para destruir, ¿cierto? Y para meterle a la gente toda la maldad y hagan lo que están haciendo hoy. Y por eso la gente se siente insegura y quiere escapar y correr de este país. Hasta ayer mismo nos decían, no, no, yo me quiero ir este fin de semana porque no sé qué va a pasar. Entonces, mejor me quedo por allá en mi finca. Y espero que suceda lo que suceda. Y si me tocó quedarme, me tocó quedarme allá. Y yo digo, ¿dónde está la confianza en Dios? ¿Dónde está el creer en un Dios poderoso? Porque gane el que gane. Si nosotros, dice la palabra aquí, hacemos lo correcto, hacemos lo bueno, no, no se puede ir mal. ¿De acuerdo? Por eso el llamado es a que hagamos lo correcto, es que hagamos lo bueno, porque tenemos sobre nosotros autoridades que nos van a proteger. Pero también nos van a poner en un lugar donde se ponen a los que son castigados por hacerlo mal. Entonces, ¿qué es mejor? Hacer el bien. Hacer lo bueno. ¿De acuerdo? Ser inteligentes, ser sabios. Eclesiastes capítulo 8, miremos otros versos aquí más. Eclesiastes 8, versículos 12 y 13. Dice la palabra, sin embargo, aunque una persona peque cien veces y siga gozando de muchos años de vida, yo sé que les irá mejor a los que temen a Dios, aleluya, yo sé que les irá mejor a los que temen a Dios. Y ahí sigue diciendo los versículos, el versículo 13 dice, los malvados no prosperarán porque no temen a Dios. Sus días nunca se prolongarán como lo hacen las sombras de la noche. Que tremendo. Por eso iglesia, mira, yo digo, estamos confiados en el Dios del cielo. No hay otro que cuando te sientas triste y aburrido y cansado y oprimido, adora a Dios. Yo creo que lo mejor es adorarlo en este tiempo también. Exaltar, decirle Señor, muchas gracias. Estamos confiados en Ti, creemos que Tu voluntad va a ser hecha. Porque es que, mira, a veces al ser humano le pasa algo y siempre que sucede algún acontecimiento, o está en una crisis, o está en una dificultad, su mente se llena de temor y de incertidumbre y siempre va a pensar lo malo. No, es que lo que va a pasar es que si lo meten allá, se va a morir. O si se va por allí, lo van a robar. O por acá, lo van a matar. Y siempre pensamos en lo malo. ¿Por qué? Porque ese es el ser humano. Es su naturaleza caída. Pero yo creo que la palabra siempre nos está alimentando todo el tiempo y diciéndonos qué tenemos que hacer. La palabra nos está diciendo, mira, piensa en mí, cree en mí. Si yo muevo las montañas, ¿crees que lo voy a volver a hacer hoy? ¿Cierto? Y Él lo va a hacer. Él va a darnos fe, confianza, para no irnos a otras cosas. Y para no confiar en otras cosas, sino solamente en Él. ¿De acuerdo? En Él. Los malvados no prosperan, dice, porque no temen a Dios. Y eso es verdad. Aparentemente los malvados, creo que leímos el miércoles un salmo, que fue el salmo 73, donde la gente pareciera que todo le va bien, que mire cómo les va de bien a los que no temen a Dios. Pero al final dice que eso es algo pasajero, que vendrá de repente y su calamidad sobre sus vidas. Entonces la Biblia es muy clara, los malvados no van a prosperar porque no temen a Dios. Sus días no se prolongarán, dice la Biblia. Pero hay dos versos más. Isaías capítulo 3. Vamos a mirarlo ahí. Isaías capítulo 3. Versículo 10 y 11. Mira lo que la palabra dice ahí. Díganles a los justos que a ellos les irá bien en todo. ¿A quiénes? A los justos. Les irá bien en todo. Disfrutarán de la rica recompensa que se han ganado. Ah, que tremendo. Pero ahí viene el verso 11 para los que no creen, los que hacen lo malo. En cambio los malvados están condenados porque recibirán exactamente lo que se merecen. En otras palabras, tú y yo nos vamos a recibir lo que merecemos, sea bueno o sea malo. Si hago lo bueno recibiré lo mejor, si hago lo malo también recibiré lo que es justo, dice la palabra. Lo que es justo. Iglesia, estamos frente a decisiones muy cruciales y Dios hará su perfecta voluntad. Pero nosotros debemos estar atentos, atentos a lo que está sucediendo. Porque el malo será castigado, el bueno será bendecido. Es muy claro. Díganle a los justos, díganle a los cristianos buenos, díganle a aquellos que hacen el bien que todo les va a ir perfectamente. Que no van a sufrir calamidad, que no les va a pasar nada. Tranquilos. Confiemos en Él. Y Él hará. ¿De acuerdo? Bien hasta ahí, ¿vamos bien? Ok. Número cuatro. ¿Algo más que debemos hacer? Y es orar para que Él, o para que el que sea elegido mejor, pueda gobernar con sabiduría. ¿Debemos qué hacer? Orar para que el que vaya a gobernar este país, lo gobierne con sabiduría. Y aquí viene un papel importante para la iglesia, para tú y yo. ¿Qué vamos a comenzar a hacer desde ahora? Pues de mañana. O quizás después de la segunda vuelta, porque probablemente va a haber segunda vuelta, ¿verdad? Pero desde ya no es esperemos a que pase algo. El papel del creyente es orar por lo que va a pasar. Orar para que si una persona en pía va a ser elegida, pueda gobernar con sabiduría. Que sus pensamientos sean transformados y cambiados, de alguna forma. Y eso es nuestro deber como hijos de Dios. No desmayar en la oración. Hagámoslo, Señor, pidámosle a Dios. Toma la mente, el corazón de este gobernante. Dale sabiduría. Dale temor de Dios. Temor tuyo para que la gente entienda que el que gobierna este país y este mundo es Dios. Y nadie más. Ahora iglesia, nosotros si somos de los que siempre nos quedamos o nos quejamos mejor de nuestros gobernantes. Porque hay muchos que lo hacen. Ay, pero mire el que soy yo. Pero mire lo que va a pasar ahora. Pero mire lo que está pensando. Pero mire lo que va a suceder. Y quejamos y nos quejamos y nos quejamos. Eso es más grave. Yo creo que ese no es el papel de un hijo de Dios. Ese no es el papel de un creyente. El papel del hijo de Dios es meterse en oración. Orar y decir, Señor, cambia las circunstancias. Cambia los momentos. Y no quejarnos tanto. Porque muchos se quejan de los gobernantes del país, ¿cierto? O de los gobernantes de la ciudad. Pero, ¿saben? Deberíamos hacernos mejor una pregunta. Preguntémonos lo siguiente. ¿Cuántas veces he orado por ellos? ¿Cuántas veces he orado por mi alcalde o el alcalde o mi presidente o el que está allá en la cámara de representantes o los senadores? ¿Cuántas veces he orado por ellos para que Dios les dé sabiduría? Ah, no, pastor. Yo por ahí una vez o dos veces en la semana. Siempre. El papel de un pueblo de Dios es orar siempre por sus gobernantes pidiendo sabiduría para que ellos hagan lo mejor. Yo sé que aquí la mano del enemigo está también muy puesta sobre muchos de ellos. Pero la oración, como les dije, la oración de fe, la oración del justo puede mucho. Puede mucho, ¿de acuerdo? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 3. Tres versículos también importantes en el Nuevo Testamento. Y mira lo que dice la palabra. Versículo 1, está aquí, el 2. Dice, en primer lugar te ruego que ores. ¿Qué es lo que debemos hacer en primer lugar? Orar, orar. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Ahí incluye todo el mundo, ¿verdad? Pero dice, pídele a Dios que los ayude. Perdón, dice, intercede en su favor y da gracias por ellos. Dice, ora de este modo por los reyes, o sea, los que están en autoridad, los presidentes, y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada, ¿por qué? Por la devoción a Dios y la dignidad. Y el último versículo, el verso 3, dice, esto es bueno. ¿Y le agrada a quién? A Dios, nuestro Salvador. Diga conmigo, esto es bueno. ¿Y le agrada a Dios? Nuestro Salvador. ¿Cuál es entonces la orden para nosotros? Ora. Intercede. Clama a Dios. ¿Saben por qué? Porque yo creo que lo que nosotros queremos vivir es pacíficamente. Que no se estalle una guerra. Vivir tranquilamente. Y por eso dice, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por el amor a Dios, por la devoción a Dios y por la dignidad. Seamos dignos de que lo que hicimos, lo hicimos bien. Dirigidos por Dios, ¿cierto? Y no por cualquier otro que vino, nos cambió nuestra manera de pensar. Usted es libre. Yo creo que si los pastores fuéramos políticos, ya les hubiéramos dicho, ve, usted tiene que votar por ellos, si no, no vuelvan a la iglesia. ¿Si o no? Ustedes tienen que hacer esto porque yo les digo y si no, aténganse a las consecuencias. No, no. Yo creo que debemos vivir pegados de Dios, dignos como dice la palabra de Dios, porque eso es bueno y eso es lo que le agrada a nuestro Dios el Salvador. La palabra de Dios nos manda y escuchen bien que como cristianos debemos orar por todos los que gobiernan para vivir en completa paz. Pero como nosotros hijos de Dios también debemos tener algunas de las verdades bien claras en nuestro corazón como lo que estamos leyendo en la palabra. verdades claras diciendo, ¿cuál es mi papel importante aquí? Sea quien sea elegido, ¿qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer como iglesia, como comunidad? ¿Cuál es nuestro papel? Ahí tenemos que tenerlo claro y es por eso que yo hoy quise compartir con ustedes esta palabra. Para que el creyente, los hijos de Dios, sepamos que frente a estas elecciones nuestro papel es este. Y yo creo que este último es muy importante, orar por nuestras autoridades. Orar por ese nuevo gobernante y creer que nuestra confianza no tiene que estar puesta en estos gobernantes porque algunos van a confiar en ellos. Ah, sí, este va a ser. Este ya dijo y prometió tantas cosas y las enumeró. No, yo creo que eso tenemos que quitarnos lo de nuestra cabeza hoy mismo. Que nosotros no vamos a depositar nuestra confianza en el que va a subir. No, el próximo 7 de agosto, no. Que nuestra confianza la vamos a colocar totalmente ¿en quién? En el Señor, en Dios todo poder. ¿De acuerdo? Otro versículo más para compartir en la nueva Biblia viva. El Salmo 118, 8 y 9. Salmo 118, 8 y 9 dice que mejor ¿qué? Mejor es confiar en el Señor que confiar en ¿quiénes? Ahí está. ¿Quieres confiar en algún hombre? No lo hagas. Iglesia, vamos a confiar en el Señor. Y dice mejor es confiar en el Señor que confiar en los hombres. Y el verso 9 otra vez dice mejor es confiar en el Señor que confiar en los poderosos. Porque muchos dicen yo como tengo mucho dinero soy el más rico del país. Soy poderoso. Y muchos dicen no, pues como él no va a cobrar ningún sueldo pues entonces ese es poderoso. No iglesia, no podemos confiar en los hombres. Debemos confiar en Dios nuestro Señor. El todopoderoso. Mira, los gobiernos tienen su tiempo de duración. ¿Sí o no? En este caso lo que vamos a elegir es un gobernante por cuatro años. Y yo creo que en los cuatro años no les alcanza a cumplir todas las promesas que están haciendo. Va a ser muy complicado. O mejor es muy complicado. Ya lo hemos experimentado. Por eso los gobiernos tienen su tiempo de duración. Y está bien establecido. En cambio, escuchen esto. El Señor reina y reinará por siempre. Él no va a reinar por cuatro años. Él no va a reinar por ocho, por diez, por uno. No, 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 no. El Señor reinará por siempre y para siempre. ¿A ver? Eso es lo lindo de nuestro Dios. Es hermoso saber que tenemos a un Dios en quien vamos a confiar completamente. Bien, iglesia. Quiero terminar con estos versículos. Daniel, capítulo 7. Vayamos otra vez a Daniel. Capítulo 7, verso 13 y verso 14. Daniel tuvo visiones, ¿no? Ahora, si tú miras al profeta Daniel, que era un joven que fue llevado a una nación extranjera. Pero miras lo importante de lo que pasó con Daniel. Fue puesto en un gobierno. Fue puesto al lado del rey, del que dirigía un gobierno. ¿Sí o no? Y era con un propósito. Pasara lo que pasara, Dios tenía propósitos con esos reyes y con esos gobiernos. Y yo pienso lo mismo en este tiempo. Yo no sé si los que leyeron su lectura de hoy o esta mañana, sí que qué cosa tan impresionante. Fue algo, léanlo los que no lo han leído esta noche, pero tiene casa totalmente, ¿cierto? Los que lo hicieron ya. O sea, es impresionante lo que la palabra dice, lo que vivimos hoy. Y es lo que estamos viviendo hoy en Colombia, en este mundo y en este día de lecciones. Así que no olviden leer esa lectura hoy. Amén. Pero aquí dice en Daniel 7, 13 y 14 que mientras continuó mi visión, esa noche vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las que? Las naciones del mundo para que lo obedecieran los de toda raza, toda nación y toda lengua. Nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. Amén. ¿Me puedes dar un aplauso a Dios? El reino de Dios no tendrá fin. Por eso, ¿quieres confiar en un hombre o quieres confiar en Dios? En Dios vamos a confiar, iglesia. Y yo sé que Dios va a hacer cosas grandes. Yo sé que Dios va a hacer algo. Mira, nosotros no imaginamos lo que está en las manos de Él. Y a veces nos matamos la cabeza pensando, diciendo, y haciendo, y escuchando, y creyendo en una cosa, y creyendo en otra, y pensando que esto va a pasar, y pensando que va a ser así, y que este es el camino. No, que va a ser este otro. No. Yo creo que los hombres pueden decir miles y miles de cosas, pero el reino de Dios es eternamente y para siempre. Y lo que Él nos pide hoy es que confiemos totalmente en Él. No hay otro. ¿De acuerdo? No hay otro. Amén. Y yo quiero que concluyamos con estas frases al final que las dejé para que las leyeran todos aquí. Mira lo que dice esto, el cambio de una sociedad y de un país no depende de estilos de gobierno, de gobiernos, ni de políticos. No depende de quien se sienta en la silla presidencial. El cambio de una nación es posible cuando Cristo se siente en el trono de nuestros corazones. Amén. Es así. De eso depende. El cambio de esta nación va a depender cuando Jesús se siente en el trono de cada colombiano, de cada persona, y también de nuestro corazón como hijos de Dios. Que sepamos que el que gobierna realmente mi vida, empezando por mi vida, es Dios. Y que el que va a gobernar, va a ser Jesús. No depende de otros. Amén. Así que iglesia, yo quería esta mañana o esta tarde ya, que tuviéramos muy bien presente que, ¿cuál es el papel de ese creyente, de ese cristiano frente a las elecciones? Tú ya elegiste, listo, ok. Si vas a elegir, o alguien que me está viendo y va a elegir, pídele al Espíritu Santo, guíame Señor, ayúdame. Pero hoy entendí que voy a aceptar tu voluntad y que voy a aceptar tu reino, no el reino de un ser humano. Voy a aceptar lo que tú ya me has dicho y voy a tener la plena seguridad que lo que tú estableciste, así va a ser. Y que mi deber como ciudadano y como cristiano es estar en el propósito tuyo cuando di mi voto. Y que voy a aceptar con mansedumbre, con sabiduría, todas estas decisiones que se están tomando. Pero que además de eso, mi papel como hijo de Dios es orar, es interceder y es creer que su reino no tendrá fin y que a él debo servirle siempre. Amén. Así que iglesia, el cambio de esta sociedad o de este país no va a depender de los gobernantes, ni de sus estilos, ni de sus políticos que van a subir. Ni de quien se siente pronto en algunos meses en el trono de la presidencia. El cambio va a depender es de lo que Jesús está haciendo en nosotros, amén. Y lo que va a hacer en Colombia, amén. Vamos a colocarnos de pie iglesia y los que están en casa y vamos a orar dándole gracias a Dios. Yo creo que es lo principal. Pero además de eso iglesias, tú vas a levantar tu mano y le vas a decir me comprometo a orar por mi nación. Me comprometo a orar por ese presidente que va a subir. Me comprometo por ese gobernante para que Dios cambie su manera de pensar, su manera de actuar y sea un hombre, una mujer temerosa de Dios. ¿De acuerdo? Porque Dios lo va a hacer. Padre, te damos gracias esta mañana, honramos tu nombre, honramos tu presencia, nos cubrimos con la sangre de Jesús y te pedimos Señor que bendijas la iglesia, que hoy toma una determinación de orar, de clamar, de saber que tú eres el único que gobiernas este mundo entero, este universo y vas a gobernar este país. Padre, muchas gracias. En tus manos encomendamos la iglesia. Dale sabiduría a los que no han votado, dale inteligencia. Pero también enseñales el plan, el propósito tuyo, el papel tan importante de que como hijos de Dios vamos a tener frente a lo que va a suceder en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por lo que has hecho hoy en nuestras vidas. Gracias porque cada vez más nos enseñas que a través de tu palabra debemos hacer lo correcto Señor. Lo que es correcto y tendremos la bendición tuya en el nombre de Cristo Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia bendiciones, Dios los bendiga, continuamos alabando a nuestro Dios. Amén. Gracias Jesús, gracias Pastor, Dios te bendiga. Bueno, qué bendición de palabra, ¿verdad? Justo lo que nuestro corazón necesitaba y sobre todo que recordáramos que quien de verdad gobierna es Dios. ¿Para qué nos afanamos? ¿Para qué nos preocupamos? Si estamos en las mejores manos, amén. Recordaba hace un momento ahí sentadita cuando Dios permitió que Ciro el Grande, el rey de Persia, tomara gobierno sobre la nación de Israel. Bueno, era un impío, no era un coneyente, pero Dios lo utilizó como instrumento y lo llamó a mí, siervo, como instrumento para traer bendición y restauración al pueblo de Israel, porque bajo el gobierno de él, fue que se recuperó nuevamente el templo, todos los utensilios del templo. El que sea y con el que nos toque Dios lo va a utilizar como instrumento para traer bendición a nosotros. Así que cuando ahorita salgamos, porque ustedes saben que vamos a escuchar personas que van a estar diciendo cosas, dando opiniones, no nos dejemos contaminar, eso es lo más importante. Nosotros ya tenemos claro, porque Dios ya nos dijo algo, no nos dejemos contaminar, ni a veces pecamos por estar opinando cosas que no nos está llamando Dios a opinar. Más bien aprovechemos la oportunidad para predicar de Cristo y decir que el que realmente gobierna es Dios. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado. Porque soy amado. ¡Sí! ¡Gracias! 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 Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad Gracias Señor, es que hay libertad en tu presencia Señor Gracias Señor, hay libertad en tu presencia Señor Gracias Señor, hay libertad en la casa Hay libertad al danzar Hay libertad en la casa Hay libertad al danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar y disfrutar Que somos libres, somos libres Por tu sangre, libre soy Que somos libres, somos libres Por tu sangre, libre soy ¡Bien! ¡Aleluya! ¡Uh! ¡Gracias Señor! Somos libres por tu sangre Señor Por eso de gloria y gloria te exaltamos ¡Gracias Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias! Vive a la persona de que está junto a ti ¡Exalta conmigo a Jesús! ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí A través de mi ser Un altar Todos puedan ver Que todos puedan ver Que todos oigan que Tú eres vida La esperanza Perfecta gracia Que me ha rescatado Tú eres vida La esperanza Perfecta gracia Que me ha rescatado Ya me olvido yo Cristo vive en mí Barro quiero ser En tus manos Ya no vivo yo Cristo vive en mí Barro quiero ser En tus manos De gloria en gloria Te veo yo De gloria en gloria Transformada soy Por tu Espíritu ¡Aleluya! ¡Uh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Saltamos! ¡Vamos, cántalo! Yo quiero ver Tu luz brillando en mí A través de mi ser Un altar Que todos puedan ver Que todos oigan que Tú eres vida La esperanza Perfecta gracia Que me ha rescatado Tú eres vida Tú eres vida La esperanza Perfecta gracia Que me ha rescatado Ya no vivo yo Cristo vive en mí Barro quiero ser En tus manos Ya no vivo yo Cristo vive en mí Barro quiero ser En tus manos De gloria De gloria En gloria Te veo Dios De gloria En gloria Transformado soy Por tu Espíritu ¡Oh, oh, oh, oh! Vamos a ir conmigo De gloria En gloria Te veo Dios 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 Ya no vivo yo Cristo vive en mí Barro quiero ser En tus manos Ya no vivo yo Cristo vive en mí Barro quiero ser En tus manos De gloria En gloria En gloria Que veo Dios De gloria En gloria Transformado soy Por tu Espíritu ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Amén! Gracias, Jesús Iglesia Dios nos bendiga Nos vemos el próximo miércoles Gracias. 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 Colombia. Gracias. Colombia. Colombia. Muchas gracias por Colombia. No le desmala ponemos en mis manos siempre nuestro tiempo de oración terminando, poniendo Nuestra nación, nuestro país Nuestra nación, nuestro país En el nombre de Jesús Toma el control de los candidatos Toma el control de cada colombiano Y te pedimos la paz para nuestra nación En el nombre de Cristo Jesús Trae salvación a Colombia Trae también Señor temor de Dios En el nombre de Cristo Jesús Te entregamos nuestra nación En tus manos Señor Y te pedimos que hagas tu perfecta voluntad Como tú nos lo has dicho en este día Y en esta palabra de hoy Ayúdanos a confiar totalmente en ti En el nombre de Cristo Jesús Gracias Señor Amén Y amén Iglesia muchas bendiciones Para todos los que han estado ahí en casa Dios los bendiga Un fuerte abrazo Nos vemos el próximo miércoles Para el estudio bíblico Y viernes para la oración Y jueves los jóvenes por favor Conéctense en amén Un abrazo para todos Bendiciones Dios los bendiga Te agradecemos por haber estado con nosotros hoy Te invitamos a nuestra próxima reunión Miércoles reunión de enseñanza bíblica Siete de la noche Viernes reunión de oración Siete de la noche Domingo de celebración familiar Once de la mañana El segundo domingo del mes Comparte con nosotros En nuestro ayuno congregacional Y Santa Cena Si deseas ver de nuevo El mensaje de hoy Visita nuestro canal en YouTube Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá Encuéntranos en Instagram Y Facebook Como Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá O ingresa a www.veracabogotá.com Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá Honramos a Dios La familia y la iglesia